Hola amigos, a pesar de que en este momento en el que estoy grabando este video Millonarios no lo ha hecho oficial Roberto Ovelar al parecer ha escrito sus últimas palabras con el embajador en su cuenta de Twitter Y estas son las palabras de despedida que estaría dando Roberto Ovelar a la hinchada de Millonarios Muchas gracias, solamente palabras de agradecimiento puedo tener con ustedes, con todos ustedes Con la hinchada que siempre me apoyó y me hizo sentir que era un orgullo portar esta camisa Gracias por dejarlo todo en la cancha Gracias al cuerpo técnico que me dio la confianza partido a partido y siempre estuvo ahí A los directivos que me trajeron y siempre haciendo lo posible buscando para ambos lo mejor A mis compañeros de equipo que sin ellos nada de lo conseguido fuera sido posible A ellos muchas gracias por hacer de este grupo un equipo unido y con metas claras Hoy me voy con la felicidad de haber logrado un título con este club tan grande Y con la tristeza de no poder lograr objetivos que nos propusimos Estoy muy seguro que el segundo semestre el embajador les va a dar mucha felicidad No dejen de creer en este equipo, desde lejos igual voy a estar apoyando Muchas gracias Millonarios No hay que ser un genio para saber que lo que acaba de escribir Ovelar es una despedida del embajador Recordemos que el día de ayer su hermano había declarado a los medios que el búfalo Ovelar tenía ya todo arreglado para volver a Paraguay y hacer parte del Olimpia Y si, a pesar de que yo lo critiqué muchísimo porque su fútbol no fue el mejor en el embajador Muchísimas gracias por ayudarnos a conseguir el título frente atlético nacional por la Superliga Desde aquí te enviamos mucho éxito en tu futuro y gracias por intentar darle más alegría a los embajadores De seguro en los próximos días tendremos bastantes noticias del embajador Así que por favor amigos si no están suscritos los invito a que se suscriban y me sigan también en mi otro canal De nuevo muchísimas gracias Ovelar Si te ha gustado este video te encargo un like Si no estás suscrito que esperas para suscribirte No siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima El cielo es azul y mi pañuelo, blanco, mi equipo Millonarios Me empujo con el alma y con el corazón A mi Dios Yo le canto Millonarios No 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 No